Amor, que vas creciendo, amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada Y me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una tarde floja Y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la vez No busques por la línea, pégate un fin que corto, hoy que estoy furioso yo no pienso descender Ándate un poco arriba, no arriesgues más abajo, júgate te lo ruego, no lo eches a perder Somos los que vamos a villasaritas, somos los que se arretan por volver Somos los que cuando la cancha se agita y la pelota empieza a correr Solo te quiero ver